Algún día encontraremos lo que estamos buscando, o quizás no, tal vez encontraremos algo mucho mejor. Tal y como dijo Sadi de Shiraz, una poeta persa del siglo XII, todo ser está en este mundo para un determinado propósito. Hallar la razón de ese objetivo nos puede llevar años, sin embargo, tarde o temprano, encontraremos aquello que tanto hemos buscado, o tal vez no, tal vez encontraremos algo mucho mejor. Hemos de admitirlo, no hace falta ser religioso o practicar algún tipo de tendencia espiritual para que nos hagamos muy a menudo la clásica pregunta de por qué estamos aquí. Es nuestra autoconciencia quien a modo de sensor emocional nos empuja a esperar algo más de nuestra existencia, algo especial y trascendente que nos confiera un sentido más fuerte y auténtico de esta vida. A menudo encontramos nuestros destinos en los caminos que tomamos para evitarlo. Jean de la Fontouin Lejos de ver esta dimensión como la simple inquietud del joven que intenta llegar a la madurez, o del adulto al que tachan de inmaduro porque deja pasar el tiempo envuelto aún en sus vacíos existenciales, hemos de verlo como lo que realmente es un viaje mediante el que hallar nuestro propósito de vida. Es algo muy parecido a lo que el propio Bono, el líder de U2, nos transmitía en su ya mítica canción I Still Haven't Found What I'm Looking For. Todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Asimismo, antes de obsesionarnos por no haber hallado esa piedra filosofal, ese propósito o ese motivo de inspiración, hemos de asumirlo de otro modo, como una búsqueda en la que intentar enriquecernos en cada paso, en cada montaña alcanzada, en cada persona amada, en cada conocimiento adquirido. La dificultad de hallar nuestro propósito de vida en lugares equivocados Tarde o temprano lo encontraremos, hallaremos aquello que nuestro ser ansía, eso que nuestro corazón siente ahora como un insondable vacío que a instantes nos duele o nos desespera. Sin embargo, entre esta espesa arboleda de dudas, cruces de caminos y voces dispares, hay que tener claro un sencillo aspecto. A veces buscamos nuestro propósito en lugares poco adecuados. Ralph Waldo Emerson, un conocido filósofo y poeta del siglo XIX, dijo una vez que ante cualquier idea, sueño o propósito que uno tenga, siempre habrá alguien que hará lo posible por demostrarnos que estamos equivocados. Ello nos invita a reflexionar en la cuestión de que a veces pasamos gran parte de nuestras vidas inmersos en entornos muy poco facilitadores. Hay familias, amistades e incluso determinados contextos sociales que ciernen por completo todas y cada una de nuestras expectativas. La persona dócil que asume y calla está condenada a pasar gran parte de su vida esperando un algo, anhelando que suceda cualquier cosa que pueda sacarla de esa sensación de frustración y profundo vacío existencial. Los entornos opresores gestan sin duda a almas que sueñan con escapar porque nada crece en este sustrato, porque nada podemos hallar en un escenario delimitado por tijeras que cortan nuestras esperanzas. Emerger de estas superficies no es solo una necesidad, es una obligación. Porque nuestro auténtico destino nunca sucederá si no le añadimos un ingrediente muy especial, voluntad. Algún día encontraremos lo que buscamos, o quizá no. A veces creemos haber encontrado aquello que tanto habíamos anhelado, un gran amor, un buen trabajo, un propósito vital. Sin embargo, al poco nos damos cuenta de que ese amor no era tan auténtico, de que ese trabajo no era tan buen trabajo, y que ese propósito derivó en un mal resultado. Antes de caer en el lamento, en el arrepentimiento, conviene recordar algo muy sencillo. La vida es movimiento, y esa búsqueda nunca se detiene, porque el ser humano es aventurero por naturaleza, tiene hambre de emociones, sed de conocimientos, y ansia de experiencias mediante las cuales crecer. Para poner en marcha el engranaje de esa búsqueda vital, te proponemos reflexionar en las siguientes dimensiones. Claves para iniciar el cambio y hallar nuestro propósito vital. Clark Pilemer es un científico y ecólogo de la Universidad de Cornell, que a través de libros como Theory of Reason for Living, nos explica que uno de los mayores problemas que tenemos es que no estamos conectados con nuestros yos futuros. No se trata en absoluto de hacer un viaje hasta el mañana, como lo hizo el joven Spock en la película Star Trek, para hallar sabiduría al conversar con su yo futuro y anciano. Se trata de vincularnos, por un momento, a ese porvenir en el cual imaginarnos a nosotros tal y como nos gustaría. Alguien sereno, de vida tranquila, y rodeados por personas que amamos de verdad. Sin artificios, sin nada que sobre, sin nada que falte, esa aspiración debe ser sin duda nuestra motivación del presente. Dentro de 20 años, estarás más decepcionado por lo que no hiciste, que por lo que sí hiciste. Mark Twain Recuerda que hay veces que la soledad es el precio de la libertad. Suele decirse que mejor solos que mal acompañados, y que es mejor una soledad digna que intentar mantener un no amor a nuestro lado. Con no amor nos referimos a esas parejas que solo se alimentan de insatisfacciones, y en las que reinan sentimientos negativos que se apoderan de la libertad emocional de sus miembros. Es habitual que en algún momento de nuestra vida caigamos en estas malas relaciones, pues desde la más tierna infancia aprendemos que la pareja ideal tiene que ser la de no puedo vivir sin ti, sin ti mi vida no tendría sentido, si me faltas me muero, etc. Si analizamos estas frases, nos damos cuenta de que desatan una escalada de presiones y de exigencias sobre la otra persona y sobre la relación en sí, que puede llegar a someternos y a mermar nuestro yo interno. Por eso, cuando llegamos a enfrentarnos a una relación insana, nos toca reaprendir algo que tendríamos que tener muy claro. La única persona a la que necesitamos para vivir somos nosotros mismos. Ni más ni menos, esto es bastante simple. No hay amor sin amor propio. El amor de tu vida eres tú mismo. ¿Cuándo lo vas a entender? El amor no suplica, el amor no ruega, el amor no implora, el amor no se llora en exceso. El amor es una condición saludable, el amor es una condición positiva, el amor es una habilidad. El amor es una ambición de muchos, pero un privilegio de pocos. El miedo a estar solos nos ata a malas relaciones. En principio, el miedo a estar solo en la vida es algo adaptativo, positivo y saludable. Sin embargo, como en todo, hay ciertos límites que no se deben sobrepasar, concretamente el de someterse al dolor y aguantar todo tipo de sufrimientos para evitar la separación. Como consecuencia de la educación recibida y de las experiencias vividas, muchas personas sienten una gran desesperación ante la idea de sentirse solos en el mundo, lo cual los empuja a implicarse en relaciones disfuncionales. Hay un texto de María Teresa de Calcuta que habla sobre esto y resulta verdaderamente abrumador. Hay personas que tienen pareja, pero se sienten tan solas y vacías como si no las tuvieran. Hay otras que, por no esperar, deciden caminar al lado de alguien equivocado y en su egoísmo, no permiten que ese alguien se aleje, aún sabiendo que no le hace feliz. Hay personas que sostienen matrimonios o noviazgos ya destruidos por el simple hecho de pensar que estar solos es difícil e inaceptable. Hay personas que deciden ocupar un segundo lugar tratando de llegar al primero, pero ese viaje es duro, incómodo y nos llena de dolor y abandono. Pero hay otras personas personas que están solas y viven y brillan y se entregan a la vida de la mejor manera. Personas que no se apagan, al contrario, cada día se encienden más y más. Personas que aprenden a disfrutar de la soledad porque las ayuda a acercarse a sí mismas, a crecer y a fortalecer su interior. Esas personas son las que un día sin saber el momento exacto ni el por qué, se encuentran al lado del que las ama con verdadero amor y se enamoran de una forma maravillosa. Es la sociedad que nos enseña a aborrecer la soledad. Es habitual ver ofertas de dos por uno en cenas, en cruceros o en cócteles, por lo que no resulta extraño que tengamos la idea preconcebida de que debemos tener compañía para ser una persona completa y disfrutar de la vida. Así que son pocas las personas que no esperan que los demás borren de su mente emocional la sensación de soledad. Tendemos a sentirnos incapaces de hacernos cargo de nosotros mismos, por lo que la consecuencia más directa de ese pensamiento es la necesidad de buscar a alguien que nos proteja. Tendemos a asociar el hecho de no tener pareja con el aislamiento afectivo y social cuando en realidad no tener pareja no es sinónimo de recluirnos o de no tener opción a tener contacto humano significativo. Superar el miedo a la soledad. No hay una fórmula mágica que nos ayude a superar el temor a estar solos, pero la mejor manera de acabar con él es comenzando a estarlo, arriesgándonos a sentir, a conocernos y a caminar sin ayuda. Tengamos o no pareja, encontrarnos en nosotros mismos y disfrutar de nuestra compañía es esencial para nuestro bienestar. El resto puede o no puede potenciarlo, pues es accesorio. Así como dijo Maurice Merling, el silencio interior es el sol que madura los frutos del alma. En otras palabras, encontrar la compañía en uno mismo y enamorarse del yo interno es un gran autorregalo. Luego que venga lo que sea, pues estaremos capacitados emocionalmente para sintonizar con los demás si queremos. También cabe la posibilidad de que no queramos enamorarnos de nadie y que por tanto deseemos estar solos para conocernos más o vivir experiencias que de otro modo no podríamos. Esta decisión que parece tan fácil de valorar no lo es para el común de nosotros, pues parece que en nuestros esquemas es imprescindible tener pareja. Sea como sea, para enamorarnos de los demás, primero hemos de hacerlo de nuestro autoconcepto, lo cual nos conducirá a alcanzar el equilibrio interior dentro de la soledad, una gran compañera de viaje con la que todos deberíamos hablar en el transcurso de nuestro trayecto vital. Este sería un buen ejercicio en el que trabajar de forma habitual. Las siguientes estrategias también pueden sernos de utilidad. Hemos de aprender a mirar el exterior conectado siempre desde nuestro interior, desde nuestras esencias. Se trata de ser receptivos y de avanzar por esta vida siendo congruentes con nuestros valores y sentimientos. De este modo, todo aquello que encontremos nos será grato, satisfactorio. Todos hemos oído hablar de la ley de la atracción, la teoría de que el propio universo orquesta sus partituras de acuerdo de la intensidad de nuestros deseos que tienen matices, importantes matices de hecho. Lo ideal es seguir un consejo aún más sencillo. Atracción e intención deben ir siempre de la mano. Si buscas algo, actúa. Si deseas algo en concreto, sal de tu zona de confort, sé tu propio arquitecto. Tarde o temprano lo haremos, encontraremos aquello que buscamos o puede que no, puede que hallemos algo mejor. Sin embargo, a lo largo de ese viaje, no olvides nunca añadir el mejor equipaje en tu mochila. Espíritu de entrega, compromiso, lucha y amor por cada cosa que haces, por cada cosa que ofreces o construyes. Que así sea. Producido y editado por Albert Lennon. Comparte siempre que puedas. Ayúdanos a ayudar a los demás. ¿Cuál es el objetivo de la vida? En este audiolibro te revelamos los 6 secretos para encontrar la felicidad y el objetivo de tu vida. Solo escúchalo cuantas veces lo creas necesario y te garantizamos 100% de efectividad. Capítulo 1 ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Es una gran pregunta que todo ser humano se ha preguntado alguna vez a lo largo de su existencia. Muchos piensan inconscientemente que vienen a esta vida simplemente a trabajar, a ganar el mayor dinero posible para luego enfermar y posteriormente morir. Sí, sé que a lo mejor estas últimas palabras pueden sonar mal, pero refleja a la mayoría de una población que no sabe qué está haciendo realmente aquí y que ni siquiera sabe quiénes son. Simplemente nos dedicamos a hacer lo que nos meten en la cabeza a base de mucha televisión y mucha propaganda absurda. Resumiendo, somos unos adictos del consumismo. El objetivo de la vida de cualquier persona debería ser el de ser feliz por encima de todo y no ser feliz por encima de todos. Con esto me refiero a que en la mayoría de las veces fingimos ser felices simplemente por el hecho de comprarnos algo de ropa, un móvil nuevo, un coche, etc. Y no somos conscientes de que esa felicidad es la infelicidad de otro y de nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque muchas personas tienen que trabajar en otros países por un salario de risa y unas condiciones inhumanas para hacer todos esos objetos de consumo que tanto nos gustan. Esa felicidad se llama felicidad orgásmica y se le llama así porque nos hace felices durante un corto espacio de tiempo o hasta que eso que nos hace feliz se vuelve obsoleto y ya no lo queremos. Necesitamos otro mejor. Ser feliz en nuestra vida Para ser feliz lo primero que deberíamos hacer es conocernos a nosotros mismos y saber qué necesitamos para ello. Puede parecer una tontería pero la mayoría de la gente vive amargada porque no saben lo que necesitan tienen un trabajo que no les gusta porque no han encontrado su vocación o porque simplemente se conforman con llevar un sueldo a casa dejando de lado lo que realmente importa la felicidad ese debería ser ese debería ser el objetivo de la vida ser feliz haciendo lo que realmente necesitas hacer y no lo que te dicen que tienes que hacer elevar tu conciencia al máximo y enseñar y ayudar a los demás eso te hará feliz capítulo 2 me declaro responsable y protagonista de mi propia vida me declaro protagonista de mi propia vida no de lo que me imponen los demás me declaro responsable de lo que hago y lo que digo no de lo que entiendan otros me defino por mis valores me amo entero sin fisuras con cada rincón imperfecto con cada locura disfrutada con cada error cometido y cada sombra que abrazar de vez en cuando para sanar mis cicatrices la auto aceptación es esa tarea compleja y laberíntica que muchos apuntamos con tinta invisible en nuestra lista de tareas pendientes como quien escribe sus buenos propósitos al empezar el año así y casi sin darnos cuenta llega un día en el que al mirarnos al espejo sentimos un súbito e inexplicable pinchazo ¿de verdad somos esa persona que refleja el cristal? ¿cómo pueden los espejos mostrarnos una imagen tan nítida impoluta y perfecta de nosotros mismos cuando nos sentimos tan rotos? el precio de la grandeza es la responsabilidad Winston Churchill algo particularmente curioso que suele darse en las personas que no han trabajado su auto aceptación o la integración de todas esas dimensiones personales y afectivas que lo definen a uno es que suelen responsabilizar a los demás de su infelicidad de su malestar lo hacen de forma automática sumidos muchas veces en una actitud tristemente derrotista por ejemplo si no encuentro una buena pareja es porque a día de hoy nadie cree en el compromiso si suspendo el examen es porque no le gusto al profesor si no tengo buenos amigos es porque todas las personas son falsas y desagradecidas si me he equivocado en esto es porque alguien me orientó mal si soy inseguro se debe a cosa de familia porque en casa todos somos iguales este tipo de actitud es como la de quien enciende un ventilador y empieza a difundir el origen de sus frustraciones a todos los que están a su alrededor por tanto pocos ejercicios pueden ser más saludables catárticos y terapéuticos como dar el paso como declararnos protagonistas de nuestra vida responsables de lo que somos y lo que hacemos asumir la responsabilidad personal para alcanzar la felicidad declararse a uno mismo responsable exclusivo de lo que se es lo que se hace y lo que se piensa marca sin duda un antes y un después la responsabilidad personal significa por encima de todo no culpar a otros de la propia infelicidad significa también poder descubrir distintas formas con las que alcanzar el equilibrio y el propio bienestar a pesar de las dinámicas negativas que nos envuelvan llegados a este punto es muy probable que más de uno se pregunte aquello de ¿quiere esto decir que se puede ser feliz sin importar las circunstancias que nos rodeen? ¿qué pasa si ahora mismo estoy atravesando una enfermedad? ¿qué pasa si mi relación afectiva es tormentosa e inestable? bien la respuesta a esta pregunta es en sí misma sencilla ser responsable de uno mismo es entender que hay cosas que efectivamente escapan a nuestro control como es el caso de una determinada dolencia física en este caso además de saber aceptarlo lo que marca la diferencia es nuestra actitud por otro lado la persona responsable y que se percibe a sí misma como protagonista de su propia vida y no como un actor de reparto en el teatro de su existencia entiende que para ser feliz hay que tomar decisiones por tanto todo aquello que enturbie todo lo que apague autoestimas cercene identidades o nos regale un sucedáneo de amor es mejor dejarlo y recordar ese compromiso firmado en algún valiente momento con nosotros mismos aquel que nos recordaba eso de has venido a este mundo para ser feliz no pierdas el tiempo en lo que te quita la alegría aprende a ser responsable de ti mismo declárate libre siéntete único William Ury es un conocido antropólogo que ha adquirido una notable fama por trabajar como mediador y como promotor del crecimiento personal a través de libros como El Camino hacia el Sí para este autor ser responsables de nosotros mismos radica en dos áreas básicas la primera está en saber cuidar de nosotros mismos siendo capaces de ver la relación entre nuestras acciones y consecuencias la segunda en ser capaces de respetar los compromisos que adquirimos con los demás somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir José Saramago El Dr. Ury nos propone además que para alcanzar este mágico equilibrio debemos poder darnos el Sí a nosotros mismos a validarnos como personas a auto percibirnos como seres capaces personas hermosas y dignas de alcanzar aquello que se propongan para ello nos invita a conseguirlo a través de los siguientes pasos los cuatro pasos de la responsabilidad personal ponte en tus zapatos es muy posible que a lo largo de nuestra vida nos hayamos focalizado solo en los demás en satisfacer necesidades ajenas es momento de escucharnos de sintonizar de forma auténtica con nuestras emociones y nuestros valores clarificando con firmeza qué queremos y qué no queremos firma un compromiso contigo mismo si no lo hemos hecho ya es recomendable que lo ejecutemos lo antes posible se trata ni más ni menos que de recordar cada día y a cada instante que estamos obligados a atender nuestras necesidades independientemente de lo que los otros hagan o dejen de hacer aprende a fluir ser responsable de uno mismo significa también aprender a confiar tanto en nuestras propias capacidades como en el propio discurrir de la vida asumir que hay cosas que llegan y otras que se van es integrar esa economía emocional donde dejar de aferrarnos a imposibles a hechos que no nos dejan crecer por último también es interesante recordar que nuestro día a día no es un escenario de competición no hay ninguna ley que nos diga que hay unos que siempre deban ganar y otros que irremediablemente estén obligados a perder una y otra vez vivir es celebrar la vida es dar y es recibir es cohabitar en armonía siendo responsables de nosotros mismos con nuestros aciertos y errores sin culpar de nuestras frustraciones a quien quede cerca pongamos en práctica estos sencillos consejos y alcémonos como auténticos protagonistas de nuestra existencia capítulo 3 la dirección de tu vida la marcan tus valores no tus objetivos ¿qué huella te gustaría dejar cuando todo termine? a veces podemos encontrarnos con la sensación de no tener el control parece que somos un gran autobús siguiendo las indicaciones de los pasajeros que nos acompañan en el viaje tomamos decisiones que la gente de alrededor nos recomienda y terminamos cogiendo calles que van en una dirección muy diferente a nuestros valores cargamos con una mochila de inseguridad que pesa cada vez más dejando nuestros valores en la cuneta como resultado no somos conscientes de que el tiempo prende igual de rápido que una mecha y que dar marcha atrás no siempre es posible tomamos caminos que no nos llenan no nos convencen y nos presionan caminos que nos indican desde fuera nos lo repiten insistentemente bajo los convincentes títulos de es lo mejor para ti créeme es lo correcto ahora es lo que te toca entonces un día te descubres conduciendo sin las manos al volante de alguna forma hemos llegado a la creencia errónea de que no somos más que carne sangre y huesos y eso es todo por lo que dirigimos nuestros valores a cosas materiales los valores son direcciones de vida para empezar un valor no es un resultado en sí mismo no es una meta un valor no se agota siempre está ahí los valores definen las palabras que vas a utilizar para darle forma al argumento de tu vida aceptación persistencia orden conformidad imparcialidad o intimidad una larga lista compuesta de direcciones que te permiten decidir qué objetivos son los que realmente importan por lo tanto una vida valiosa es el resultado de actuar al servicio de lo que valoras realmente el problema es que muchas veces no sabemos identificar cuáles son esos valores y qué relación tienen con nuestras áreas vitales existen nueve áreas principales que componen nuestra vida las relaciones familiares las relaciones íntimas o de pareja las relaciones sociales el trabajo la educación el ocio la espiritualidad la ciudadanía y la salud la madurez se consigue cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo Joshua Lott Littman a cada área le damos un nivel de importancia y en cada una actuamos de diferente manera para solucionar los obstáculos que surgen sin embargo la trampa está en que muchas veces las soluciones que ponemos en marcha no coinciden con nuestros principios por eso hacemos cosas de las que nos arrepentimos o nos bloqueamos al tomar decisiones todo ello nos lleva a sentirnos desbordados agotados o perdidos Lamentos a destiempo Brownie Ware una enfermera canadiense recopiló a lo largo de varios años los últimos arrepentimientos de sus pacientes en la unidad de cuidados paliativos un artículo publicado posteriormente por Harvard Business Review lo corroboraba existen cinco lamentos comunes que se repiten en las personas que van a fallecer ojalá hubiera vivido una vida fiel a mí mismo y no lo que querían los demás me gustaría no haber trabajado tan duro de haber disfrutado más tiempo con mi pareja y familia ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos tendría que haber contactado más con mis amigos me hubiese gustado ser más feliz la felicidad es el estado de conciencia que procede del logro de los valores propios Ayn Rand las personas se arrepienten de no soltar las riendas de su vida de haber perdido tiempo junto a sus seres queridos de no haberse expresado por evitar conflictos con los demás o por tener miedo nos atrapamos en un conformismo mediocre nos enjaulamos en nuestra rutina y dejamos de lado el tiempo y esfuerzo que merecen lo que realmente nos importa la felicidad es una elección el miedo al cambio nos encadena a hábitos que no nos producen satisfacción pasamos más tiempo haciendo creer a los demás que somos felices que siéndolo tú eliges hacia dónde ir piensa que la clave es tan adelantarnos a esta frustración en encontrar nuestros valores y en plantearnos objetivos que den sentido a los trayectos que elegimos los profesionales de la psicología ayudamos a las personas a pasar del discurso a la acción el primer paso es identificar tus valores y su jerarquía en función del momento vital en el que te encuentras a partir de ahí se establecen metas a corto y largo plazo es decir los valores formarán los pilares sobre los que iremos marcando objetivos a lo largo del tiempo objetivos que realmente nos aportan sentido y con los que tendremos la oportunidad de superarnos y de sentirnos cómodos más adelante concentraremos y planificaremos esos objetivos en acciones esta es la parte que más miedo da por las dificultades que anticipamos realizar cambios nos produce inseguridad y queremos huir para evitar afrontarlos desde la psicología trabajamos durante todo el proceso para superar los obstáculos y las barreras piensa que no hay mayor bienestar que aquel que se consigue a través de elecciones propias abre tus brazos al cambio pero no dejes ir tus valores Dalai Lama capítulo 4 cambiar tu vida 5 pasos para reiniciarte y avanzar optar por el cambio no es una elección casual o un capricho la mayoría de las veces cuando hablamos de cambios importantes hablamos de un acto de necesidad de firme convicción y ante todo de valentía porque en ocasiones no hay más opción que hacerlo mudar la piel arrancar raíces y buscar otros mapas para poder ser para poder reiniciarnos y hallar ese equilibrio entre necesidades y logros entre deseos y conductas como veremos a continuación todo ello todo ello es importante cuando tomas la valiente decisión de cambiar tu vida decía Winston Churchill con un gran acierto que mejorar es cambiar y que ser perfecto es tener la valentía de cambiar a menudo sin embargo a esta afirmación deberíamos añadirle otra igual de importante los cambios son positivos siempre que no perdamos la esencia los propios valores por tanto cualquier variación que hagamos a lo largo de nuestro ciclo vital debe tener como objetivo acercarnos un poco más a aquello que de verdad deseamos ser no hay nada como volver a un lugar que permanece sin cambios para descubrir cómo has cambiado tú ahora bien conseguirlo no suele ser fácil ni rápido ni mucho menos agradable al menos al principio así algo curioso que suele suceder es que la mayoría asumimos que debemos hacer un cambio cuando acontece algo relevante en nuestra vida perder el trabajo dejar una relación afectiva sufrir una decepción o un fracaso es casi como una invitación directa a llevar a cabo eso que a menudo resumimos en una frase popular renovarse o morir sin embargo y esto es importante tenerlo claro antes de vernos en estas situaciones que nos sitúan al borde de un acantilado no estaría mal desarrollar estrategias relacionadas con el cambio personal para afrontar mejor dichos momentos si cambiar es sinónimo de progreso y de mejora pongámoslo en práctica a diario de forma continua de modo integrador e inteligente de este modo reaccionaremos mucho mejor ante cualquier acontecimiento y nos sentiremos más válidos para seguir avanzando veamos por tanto una serie de estrategias para lograr esta meta cambiar tu vida es una necesidad que habrás sentido en más de una ocasión esa necesidad te habrá llevado a consultar algún libro de autoayuda para descubrir que la mayoría de ellos ofrece ideas generales muy similares cargadas de optimismo y buenas intenciones sin embargo la realidad es otra nuestro cerebro es resistente al cambio no le gusta no lo ve correcto porque para él supone un desequilibrio y una amenaza directa a nuestra supervivencia esto nos lleva una vez más a la premisa de que todo cambio es traumático y por tanto para mitigar ese impacto lo que debemos hacer es aplicar en el día a día cinco reglas cinco enfoques de pensamiento que nos ayudarán a favorecer esa renovación personal uno a través de la simplicidad surge la claridad marcos ha empezado a dar clases de karate a sus alumnos niños de entre 8 y 12 años les repite de forma constante que sin dolor no hay logro lo hace mientras le da instrucciones agotadoras y muy complejas animándoles al esfuerzo una semana después de su clase de 20 alumnos solo quedan tres niños ¿qué es lo que ha hecho mal este instructor? pensar que podía generar en los pequeños cambios rápidos y un compromiso firme con las clases es un error los auténticos cambios los mejores logros llegan logrando objetivos sencillos claros y motivadores en los que trabajar cada día de este modo y si deseas cambiar tu vida nada mejor que simplificar el proceso establece una meta una fácil de conseguir aunque forme parte de otra más grande y difícil cuando la consigas proponte para mañana otra que sea un poco más complicada o que suponga un nuevo avance así y sin que te des cuenta tendrás ya media montaña conquistada 2 protege tus nuevos comportamientos todo cambio grande o pequeño exige poner en práctica nuevas conductas sin embargo hay un problema común del que no siempre se habla ¿cómo reacciona nuestro entorno ante esas variaciones? ¿cómo reacciona ante nuestra necesidad de renovarnos? a menudo sentimos el efecto de comentarios poco adecuados y nada motivadores de hecho podemos llegar al punto nada recomendable de dar un paso atrás por el efecto negativo de las críticas evitemos esto toma conciencia de que todo nuevo comportamiento debe ser protegido si eliges por ejemplo dejar de quedar con ciertos amigos de dedicarte más tiempo o practicar otras aficiones no permitas que te afecte lo que puedan o no puedan decir los demás 3. Ser es más fácil que convertirse cuando quieras cambiar tu vida puedes cometer el error de desear convertirte en otra persona es común visualizar esa imagen donde auto percibirnos como alguien distinto alguien especial llegando a un lugar nuevo desempeñando tareas apasionantes conociendo a personas diferentes e interesantes mantengamos los pies en el suelo y entendamos dos aspectos clave ser es más fácil que convertirse es decir promover un cambio en nuestra vida no supone transformarnos en alguien que no somos esto no es ni lógico ni saludable lo ideal es que todo cambio potencie la expansión de nuestro ser que nos permita hallar el equilibrio pero desafiando a la vez nuestros miedos y limitaciones para dar un paso más allá un paso donde ajustar aspiraciones con logros sueños con triunfos bienestar con satisfacción no intentes cambiar el mundo intenta que el mundo no te cambie a ti 4 el miedo a lo desconocido está justificado en muchos libros de autoayuda vamos a encontrar la siguiente frase no tengas miedo tú puedes confía en ti bien esta expresión tan manida y usada en exceso tiene matices que debemos considerar veámoslo tener miedo es normal así que no lo niegues ni lo escondas limítate a entenderlo el miedo ante el cambio es ante todo temor a la incertidumbre al que pasará al si seré capaz de al si todo irá mal entiende que este tipo de pensamientos responden al mecanismo de supervivencia de nuestro cerebro animándonos a que nos quedemos quietos y no arriesguemos por lo tanto no está de más que apliques esta serie de verbalizaciones en tu día a día que pueden serte de gran ayuda tengo miedo y mi temor está justificado es un proceso normal que debo entender y gestionar el objetivo es que ese miedo lejos de paralizarme me sirva como motivo para desafiarme a mí mismo para ver hasta dónde puedo llegar para reducir ese miedo me pondré objetivos realistas sencillos y progresivos iré poco a poco pero sin detenerme si hay algo que tengo claro es que todo cambio me llevará a un lugar donde seré mejor todo cambio debe ser positivo de ahí que focalice mi mente en todo lo bueno que me va a suponer este proceso hasta la consecución del logro 5 admira cada resultado si deseas cambiar tu vida recuerda que las prisas no son buenas compañeras ir lento nos permite tener mayor perspectiva ser más conscientes de cada paso realizado de los errores cometidos y las rectificaciones que es mejor aplicar realizar uno o varios cambios no es tarea fácil no es un camino sencillo de hecho en ocasiones la distancia más corta entre dos puntos no siempre es una línea recta sino una travesía zigzagueante donde caer y levantarse dos o tres veces donde perdernos y reencontrarnos donde dar un paso adelante y dos atrás sin embargo no nos olvidemos de algo en esta aventura de admirar cada resultado logrado porque el éxito logrado nos corresponderá a nosotros mismos y a nadie más es un proceso donde solo hay alguien a quien complacer atender y escuchar y ese alguien somos nosotros no dudes por tanto en aplicar estos consejos si deseas cambiar tu vida todo esfuerzo valdrá la pena capítulo 5 el mejor estado de la vida no es estar enamorados es estar tranquilos al transcurrir de los años llegamos a un tiempo de nuestra vida en que solemos descubrir que el mejor estado de la vida no es estar enamorados sino estar tranquilos solo cuando una persona logra hallar ese equilibrio interior donde nada sobra y nada falta es cuando se sienten más plenos que nunca el amor puede aparecer entonces si así lo quiere aunque no es una necesidad obligada resulta curioso como la mayoría de las personas seguimos teniendo como principal objetivo hallar a nuestra pareja perfecta cada vez disponemos de más aplicaciones en nuestros dispositivos móviles para facilitarnos esas búsquedas tampoco faltan los clásicos programas de televisión en horario de máxima audiencia orientados para el mismo fin buscamos y buscamos en este vasto océano sin haber hecho antes un viaje imprescindible el del autoconocimiento nunca se puede obtener la paz en el mundo externo hasta que hagamos la paz con nosotros mismos el hecho de no haber realizado esta necesitada peregrinación por nuestro interior ahondando en vacíos y necesidades hace que a veces acabemos eligiendo compañeros de viaje poco acertados relaciones efímeras que quedan inscritas en la soledad de nuestras almohadas tan llenas ya de sueños rotos y lágrimas sofocadas tanto es así que son muchas las personas que pasan gran parte de su ciclo vital saltando de piedra en piedra de corazón en corazón almacenando decepciones amarguras y tristes desencantos en medio de este escenario tal como dijo Graham Greene en su novela el final del romance solo tenemos dos opciones mirar hacia atrás o mirar hacia adelante si lo hacemos de la mano de la experiencia y la sabiduría tomaremos el camino correcto el del interior ahí donde poner en orden el laberinto de nuestras emociones para encontrar el preciado equilibrio el mejor estado de la vida es estar tranquilos que bella es la tranquilidad la tranquilidad no es mucho menos ausencia de emociones tampoco implica renuncia alguna al amor o a esa pasión que nos dignifica esa que nos da alas y también raíces la persona tranquila no evita ninguna de estas dimensiones pero las ve desde una perspectiva donde uno sabe muy bien donde están los límites donde esa templanza que como un faro en la noche alumbra nuestra paz interior vivimos en una cultura de masas donde se nos insta a buscar pareja como si de este modo pudiéramos alcanzar por fin la ansiada autorrealización frases como cuando tenga novia asentará la cabeza o todas tus penas se aliviarán cuando encuentres a tu hombre o mujer ideal no hacen más que anular de forma constante nuestra identidad para erigir una idealización absolutista y errónea del amor el mejor estado del ser humano no es pues amar hasta quedar anulado no es darlo todo hasta que nuestros derechos vitales queden difuminados solo por ese miedo insondable a estar solos el mejor estado es estar tranquilos con una adecuada armonía interior donde no quede espacio para los vacíos para los apegos desesperados o las idealizaciones imposibles porque el amor por mucho que nos digan no siempre lo justifica todo no se implica abandonarnos a nosotros mismos capítulo 6 querida vida voy a vivirte hasta dejarte sin aliento querida vida quiero pedirte perdón por todas esas veces en que te descuidé y no saqué al máximo partido de todo lo que me ofrecías ahora que han caído mis miedos mi timidez y mis prejuicios prometo bailarte hasta el amanecer prometo quererte escucharte y hacerte reír hasta que te duela la tripa hasta que quede sin aliento porque tú y yo nos entendemos porque valemos la alegría decirnos esto mismo en algún momento de nuestro ciclo vital puede suponer sin duda todo un punto de inflexión o como diría cualquier amante de la espiritualidad un despertar sin embargo no siempre logramos desplegar todos nuestros recursos y actitudes para iniciar un compromiso tan firme con nosotros mismos como para permitirnos disfrutar de todos esos días que nos quedan por delante la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer alguien a quien amar o alguna cosa que esperar tal vez dicho propósito el de vivir de forma intensa hasta quedar sin aliento nos parezca algo demasiado hedonista sin embargo tras esta visión se encuentra algo muy simple en lo que coinciden desde antropólogos hasta sociólogos pasando por los psicólogos positivistas cada una de las acciones que llevan a cabo las personas responden a dos pulsiones muy básicas sobrevivir y mientras lo logramos ser felices existir abrir los ojos cada día poner los pies en la calle y relacionarnos son dimensiones que responden a un proceso continuado de ensayo error del cual aprender para poco a poco lograr aquello que tanto deseamos la estabilidad la calma interior el bienestar y en esencia la felicidad ahora bien para alcanzar este fin es necesario que añadamos un ingrediente en esta receta la pasión una vida con pasión ese es el secreto la psicología humanista sigue siendo una de las corrientes de pensamiento más importantes y útiles de la psicología a su vez no podríamos entenderla sin dos grandes personalidades como fueron Carl Rogers y Abraham Maslow fueron ellos quienes nos indicaron por primera vez que somos nosotros los únicos dueños de nuestra realización nosotros quienes estamos en la obligación de trabajar cada día en nuestro crecimiento y en nuestra felicidad hasta el momento corrientes como el psicoanálisis Freudiano o incluso el conductismo nos perfilaban como seres pasivos como figuras incapaces de influir en nuestro entorno nada más alejos de la realidad porque tal y como nos enseñó el propio Rogers pocas cosas pueden ser más importantes para el ser humano como percibirse a sí mismo como alguien funcional alguien capaz de cambiar aquello que le rodea mediante cuatro componentes básicos una mentalidad flexible sensación de libertad autoconfianza y apertura a la experiencia a su vez son muchos los psicólogos que siguiendo este mismo enfoque han añadido un componente más al que se le ha llamado el propósito apasionado para alcanzar esa autorrealización que incumbra la pirámide de Abraham Maslow necesitamos también de la pasión para poder crear así un impacto positivo y significativo en nuestra vida de este modo damos forma a un compromiso firme y leal con nosotros mismos para hacer frente a la adversidad para dejar caer miedos y desvelos teniendo cada día el empuje de la motivación y el destello de las ilusiones quien vive la vida con pasión quien decide vivirla con ganas sin temor ni reticencia alguna es alguien que entiende que detrás de cada cosa que hace hay un porqué un propósito que le complace que le divierte que le da alegrías a partir de hoy voy a vivirte con ganas con todo mi ser y todo mi aliento podríamos decir casi sin equivocarnos que la actual sociedad de consumo nos ha querido convencer de que la felicidad es un estado del ser momentáneo y fugaz asociado casi siempre al ocio o a la posesión de determinados productos un buen coche un teléfono de marca determinado ciertas comodidades en el hogar un estilo de ropa particular asociado también a una firma muy concreta todo ello nos confiere una felicidad desechable un falso bienestar que nos convierte en auténticos adictos tal vez convendría asumir ahora otra perspectiva diferente y mucho más lógica aceptemos por una vez que la felicidad no tiene por qué ser momentánea ni fugaz para lograr una vida acorde a lo que queremos necesitamos y que a su vez puede darnos un bienestar permanente necesitamos trabajar a diario en una serie de dimensiones que sin duda nos serán de gran utilidad te propongo reflexionar sobre ellas claves para una vida más plena el propósito apasionado hablamos de él hace un momento para llevar un día a día más feliz y garantizar que el bienestar sea permanente y satisfactorio debemos hallar esas pasiones internas que nos definen y que a su vez pueden dar forma a nuestro estilo de vida debemos por tanto concienzarnos de que cada cosa que llevamos a cabo debe satisfacernos debe estar en sintonía con nuestros valores identidad e intereses personales pensamiento racional sabemos que en la actualidad el tema de las emociones y las intuiciones tienen un peso relevante a la hora de entender nuestro comportamiento sin embargo debemos tenerlo claro en nuestro propósito por ser felices debemos tomar decisiones racionales firmes y objetivas ello implicaría por ejemplo decidir alejarnos de ciertas personas dejar el trabajo para iniciar nuevos proyectos todas estas decisiones implican un pensamiento lógico y racional que no podemos descuidar que a su vez requieren de otra dimensión valentía autodisciplina para vivir la vida al máximo más allá de lo que muchos puedan creer se requiere de cierta disciplina porque a veces por ejemplo es necesario dejar a un lado la gratificación inmediata para obtener mayores recompensas a largo plazo asimismo quien sabe ser feliz evita la procrastinación invierte en su propio crecimiento personal y a su vez sabe luchar por aquello que quiere para concluir tal y como podemos ver para dar forma a una existencia mucho más significativa y positiva hace falta una buena fuerza de voluntad disciplina y algo de coraje porque en ocasiones y eso lo sabemos todos es necesario tomar una serie de decisiones bastante serias con las cuales alcanzar aquello que tanto estábamos esperando hacerlo atrevernos a ello puede abrirnos esa puerta con la que empezar a ser nosotros mismos por primera vez desde hace mucho la mayoría de las veces buscamos la felicidad en este mundo en lo material en otra persona o en un grupo de personas pero con el tiempo nos damos cuenta que todo es temporal que nada es eterno a menos que sientas verdadero amor por ello y entonces puede que te des cuenta que la verdadera felicidad no está ahí afuera no está en otra persona no está en nada material no está en este mundo simplemente se te olvidó se te olvidó mirar dentro de ti buscar en tu corazón o en lo más profundo de tu ser ahí está ahí la encontrarás la felicidad y el objetivo de tu vida que así sea por favor sé feliz piense positivo en lo que deseas y lo conseguirás se recibe lo que se espera los pensamientos son nubes invisibles que acumulan resultados para nosotros ellos determinan lo que cosechamos gravitemos en dirección de nuestro pensamiento dominante dediquemos algún momento a analizar de qué manera la vida es afectada por lo que existe en nuestra mente quizá uno de los principios más importantes sobre la mente es que siempre gravitamos alrededor de lo que pensamos hace poco conocí una mujer que me confesó cuando era joven yo juraba que jamás me casaría con un hombre de apellido Smith ni con alguien menor que yo y que nunca trabajaría lavando platos y acabé haciendo las tres cosas tengo por esposo al señor Smith quien es menor que yo y yo lavo platos ¿cuántas veces has escuchado este tipo de anécdotas? ¿cuántas veces te has visto precisamente en la situación que siempre quisiste evitar? ¿habías pensado lo único que no deseo que pase es? ¿lo único que no quiero que me pregunten es? ¿la única estupidez que no quiero cometer otra vez es? ¿y adivinen qué fue lo que pasó? el principio es el siguiente piense en algo y así a ello te dirigirás aun si piensas en algo que no deseas así a ello te encaminarás esto se debe a que tu mente se aproxima a las cosas no retrocede con respecto de ellas si yo te digo no pienses en un elefante rosa con motas moradas y lentes oscuros ¿qué imagen brota de inmediato en tu mente? un elefante ¿cierto? ¿alguna vez has pensado no debo olvidar esto y al rato se te olvida? lo que pasa es que tu mente no puede moverse en sentido negativo con respecto a lo que se desea puede recordar algo pero solo si tu pensamiento es deseo acordarme de tal cosa estar consciente de esta forma de operar de la mente nos hace más cuidadosos en cuanto a lo que decimos a los demás y en cuanto a lo que nos decimos nosotros mismos si le dices a tu sobrinito no te vayas a caer del árbol en realidad estás contribuyendo a que se caiga si tú piensas no quiero olvidarme del libro ya estás en el proceso de olvidarlo esto se debe a que tu mente funciona con márgenes cuando piensas no quiero olvidar el libro en tu mente se forma la imagen de que vas a olvidarlo aunque digas no quiero tal cosa tu mente sigue operando en función de la imagen cuando dices quiero acordarme del libro te formas una imagen mental de ti mismo recortando la acción que tienes que llevar a cabo tu mente sencillamente no opera y no puede operar en función del reverso de una idea por lo tanto cuando el instructor le grita al jugador que no se te escape la pelota en realidad lo está metiendo en aprietos si dices a tus hijos no vayan a romper el jarrón de porcelana de la abuelita estás invocando a una catástrofe muchos padres frustrados podrían mejorar su situación empleando un lenguaje que evoque imágenes del resultado deseado en la mente de sus hijos así pues en vez de decir no grites podrías exigir por favor cállate y en lugar de decir no te eches el espagueti encima podrían recomendar come con cuidado quizá te parezcan diferencias sutiles pero son muy importantes este principio puede aplicar porque en 15 años no le hiciste ni un rasguño a tu carcacha y el día que te entregan el auto cero kilómetros de agencia último modelo te la arreglas perfectamente para abollarle el frente es muy peligroso conducir un auto con la consigna pase lo que pase no debo chocar el pensamiento debe ser manejaré con cuidado el tenista que gana los grandes torneos es aquel que durante el juego piensa quiero este punto este punto es mío el perdedor es el que siempre razona así más vale que no desperdicie este tiro aquel que señala no quiero estar enfermo libra una batalla cuesta arriba para restablecerse y las personas que llenan su mente con pensamientos como no quiero estar solo no quiero estar sin dinero y espero no echar todo a perder pueden verse justo en la situación que no desean en síntesis el pensamiento positivo realmente funciona porque quien lo invoca tiene en la mente lo que quiere por consiguiente gravitan necesariamente hacia sus metas siempre debes pensar en lo que deseas ahora bien hablemos del subconsciente es probable que conozcas al menos vagamente cómo funciona tu subconsciente y sin embargo quizá te resulte difícil definirlo se han escrito cientos de libros acerca del poder del subconsciente en pocas palabras obtenemos lo que nuestro subconsciente crea que podemos lograr su efecto y dominio abarca tanto que William James conocido como el padre de la psicología norteamericana lo consideró en descubrimiento más importante de cuando menos los últimos 100 años tu mente es como un iceberg tú estás más consciente de la parte visible pero la de mayor peso es la que está oculta todos tus pensamientos constituyen y contribuyen a la formación de tu subconsciente para aprender a comer con un cuchillo y tenedor tuviste que hacer un gran esfuerzo consciente con el tiempo tu habilidad con los cubiertos se convirtió en la parte de tu programa subconsciente a tal punto que ahora difícilmente dejarías de atinar a tu boca tus funciones corporales actitudes y todas tus habilidades están grabadas en tu subconsciente si le preguntas a una mecanógrafa que escribe 80 palabras por minuto la posición de las teclas en la máquina de escribir la pones en aprietos ella puede oprimir 5 teclas por segundo con los ojos cerrados utilizando el subconsciente pero no conoce conscientemente la distribución de las teclas ¿no te parece increíble y fascinante? Claudio Blistoll en su libro La magia de creer afirma así como la mente consciente es la fuerza del pensamiento el subconsciente es la fuerza del poder tu subconsciente contiene los programas para caminar hablar y resolver problemas mientras duermes aliviarte salvarte la vida en ocasiones de peligro y mucho más muchísimo más el subconsciente abarca el total de pensamientos conscientes que has generado hasta la fecha y los resultados que has obtenido en tu vida son producto lo que en ella has depositado tus programas subconscientes son el responsable de tus éxitos y tus fracasos más aún no importa si lo que tu subconsciente cree ser cierto lo es en realidad los resultados que obtengas se apegarán a lo que tus programas internos decidan por ejemplo si en la manera de caminar hablar y pensar invariablemente subyace el éxito con seguridad desarrollarás las expectativas subconscientes de triunfar atraerás el éxito y lo manifestarás si con frecuencia piensas en la enfermedad y hablas sobre tu propia dolencia tu subconsciente elaborará patrones de enfermedad y estarás expuesto a la mala salud al momento de enfermarte quizás no pienses conscientemente acerca de la enfermedad puedes alegar que no querías enfermarte que jamás pensaste enfermarte y que nunca lo esperaste sin embargo tu subconsciente te habrá vuelto vulnerable y lo seguirá haciendo hasta que no lo reprogrames el subconsciente es milagroso para resolver problemas quizás alguna vez te hayas ido a la cama con la necesidad de encontrar la solución a un problema finalmente decides dejar de preocuparte y dormir al despertar la mañana siguiente descubres que tu subconsciente encontró la respuesta y se la ha comunicado a tu mente consciente no es fácil tratar de entender plenamente el funcionamiento de la mente sobre todo teniendo en cuenta que el cerebro humano es la máquina más compleja conocida por el hombre en síntesis todos los días creas programas nuevos en tu subconsciente por medio de tus pensamientos así que ten cuidado con lo que piensas utiliza tu mente como lo hacen las personas con éxito empleala como los grandes compositores académicos artistas inventores y deportistas establece tus metas en tu subconsciente como si ya las hubieses alcanzado por ejemplo si deseas ser una persona segura de sí mismo por medio de tu imaginación creativa visualízate resplandeciendo de seguridad todo el tiempo observa la meta como si ya la hubieras alcanzado y tu mente interior se encargará de producir el resultado ideal si deseas prosperar económicamente emplea el mismo principio visualiza todo el tiempo el resultado ideal piensa que ya disfrutas del éxito y de la prosperidad que desees y tu subconsciente hará el resto este principio opera de manera invariable e infalible mucha gente se obstina en exigir explicaciones lógicas tratando de entender su funcionamiento mientras que sus vecinos aprovechan estas leyes de la mente para tomárselas saludables prósperos y felices si funciona aprovéchalo después te preocupas de por qué entenderlo imaginación la imaginación es más importante que el conocimiento la imaginación gobierna el mundo se ha calculado que el 70% de nuestro aprendizaje ocurre en los 6 primeros años de la vida así de grande es nuestra habilidad para absorber cosas nuevas en estos años de infancia también durante esa época nuestra imaginación es más fértil el segundo punto explica el primero necesitamos de una gran imaginación para aprender rápido y fácilmente por lo tanto tenemos que mantener un saludable respeto por la imaginación creativa y de hecho estimularla y desarrollarla en la edad adulta en ocasiones algún padre de familia señala me preocupa el pequeño Johnny tiene una imaginación increíble otros padres creen que la imaginación de los niños solo sirve para divertir a los adultos a decir verdad la imaginación es la clave para todo aprendizaje y para la solución de los problemas de ahí que los Edison y los Einstein del mundo hayan tenido una gran imaginación por ejemplo Albert Einstein llegó a sus conclusiones científicas sobre el tiempo y el espacio imaginando que viajaba entre los planetas montados sobre los rayos de la luna su habilidad para pensar como un niño lo ayudó a convertirse en un gigante entre los intelectuales la imaginación también es importante para la memoria hay aquí una razón por la cual la gente de edad avanzada suele tener mala memoria han permitido que su imaginación se deteriore a tal grado que ya no crea en imágenes y por tanto su mente no puede aprovecharlas siempre que archivamos información en nuestros bancos de memoria empleamos la imaginación y la fuerza de la visualización para formar una imagen la efectividad con que creemos la imagen determina cuán fácilmente podemos evocar otra vez dicha información además la imaginación es esencial para relajar el cuerpo y la mente si eres capaz de sentirte inmerso en un escenario creado por tu imaginación por ejemplo en una playa podrás relajarte a voluntad que cualidad tan valiosa por el contrario a alguien que no posea una imaginación tan desarrollada le será más difícil relajarse en síntesis ejercita la imaginación en la misma forma que ejercites el cuerpo mientras más lo desarrolles más fácilmente resolverás problemas y recordarás las cosas la imaginación y los soñadores los máximos logros al principio y por un tiempo son un sueño el roble duerme en la simiente el ave aguarda en el huevo y en la visión más elevada del alma un ángel empieza a despertar los sueños son las semillas de la realidad james allen debemos valorar nuestra imaginación nuestra capacidad de soñar ya que los soñadores han sido quienes han logrado desde el principio de la historia absolutamente todo combinando esfuerzos con aspiraciones lograron contribuciones sin par leonardo da vinci a los 12 años de edad prometió seré uno de los más grandes artistas que el mundo haya conocido y algún día viviré entre reyes y me pasearé con príncipes cuando niño Napoleón se la pasaba conquistando Europa mentalmente soñando que dirigía y organizaba sus tropas el resto es historia los hermanos Wright transformaron sus sueños en aviones Henry Ford llevó el automóvil a las líneas de ensamble haciéndolo accesible para todo el mundo desde niño Neil Armstrong anhelaba dejar huella en el campo de la aviación fue en junio de 1969 el primer hombre que caminó sobre la luna todo comienza como un sueño aférrate a él como dice la canción si jamás tienes un sueño jamás un sueño se te hará realidad ejercicio mental veamos ahora cómo puedes utilizar la imaginación para mejorar el desempeño de tus actividades hace algunos años el Reader's DJ publicó los resultados de un experimento realizado en cierta preparatoria para el experimento que pretendía medir la destreza para encestar en el básquetbol se formaron tres grupos de estudiantes con aproximadamente la misma habilidad deportiva el primer grupo practicó tres tiros libres durante una hora todos los días por espacio de un mes el segundo grupo no entrenó el grupo número 3 realizó mentalmente los tiros durante una hora todos los días el grupo que practicó físicamente mejoró su promedio de tiro en un 2% el grupo que no entrenó bajo su rendimiento en un 2% el grupo 3 cuya práctica se realizó mentalmente mejoró en un 3 y medio por ciento esto demuestra lo que mucha gente parece saber practicar con la imaginación produce resultados extraordinarios ¿alguna vez practicaste mentalmente un tiro de golf ensayabas una entrevista o imaginariamente echas en reversa tu automóvil para estacionarte antes de hacerlo en realidad? eso es ensayo mental y muchos lo hacemos cotidianamente sin pensarlo se trata del proceso infantil de la imaginación y su valor es enorme siempre que llevas a cabo una acción por ejemplo pegarle a una pelota de golf tu cuerpo responde al programa grabado en tus neuronas si tienes un buen programa realizarás buenos tiros si pasas un programa con la frase no puedo vas a errar muchísimos tiros por supuesto al practicar más en el campo vas afinando gradualmente tus programas de modo que cada vez tirarás mejor hoy en día mucha gente considera que la única manera de adquirir mayor destreza en este caso el golf es practicar físicamente de ninguna manera desde luego puedes crear nuevos patrones en tus neuronas por medio de la práctica física del deporte pero esto no es el mejor camino la manera más rápida de mejorar cualquier habilidad es combinar un entrenamiento físico constante con un entrenamiento mental constante recientemente descubrimientos científicos han demostrado que cuando te visualizas tú mismo realizando determinada acción alteras tus programas mentales de la misma manera que cuando en realidad la llevas a cabo tu cerebro experimenta cambios electroquímicos en sus células lo cual genera nuevas conductas más aún suponiendo que queremos llevar estos patrones neurales a la perfección el único sitio donde podemos lograr un desempeño perfecto es en la mente así pues para obtener mejores resultados se requiere de la práctica tanto física como mental practicando mentalmente sentado en un sofá puedes mejorar tu destreza en el golf tu capacidad de hablar en público y tu seguridad personal tu habilidad al volante y cualquier otra actividad que elijas constantemente se ha comprobado este principio por medio de experimentos en circunstancias controladas en la obra clásica Psychologic Cybernetics el doctor Maxwell Malt cita ejemplos de tiradores de dardos y jugadores de basquetbol que han mejorado significativamente su desempeño por medio de estas técnicas los atletas olímpicos y los deportistas profesionales visualizan de manera intuitiva sus acciones y por ello es frecuente observarlos en el campo de juegos con los ojos cerrados lo que hacen es implantar patrones de desempeño sobresaliente en el subconsciente lo que en realidad mejoran su nivel de juego no es mi intención negar el valor de la práctica y el esfuerzo verdadero lo que quiero es enfatizar el hecho de que la visualización es un resultado perfecto y nos ayuda a darnos cuenta de nuestro potencial mucho antes y con mucho menos esfuerzo en síntesis el gran valor del ensayo mental es que puedes crear tus neuronas patrones de acción perfecto tu imaginación no comete errores de aquí se desprende que si constantemente imaginamos los resultados que no deseamos esos serán los que obtendremos mucha gente vive así toda la vida pensando en aquello que más teme y preguntándose por qué siempre le sucede más adelante abundaremos en este respecto a partir de este momento intenta perfeccionar tus habilidades por medio de la imaginación trátese de impartir una cátedra entrar en un salón con gente hacer una llamada telefónica difícil o esquiar por primera vez antes de poner las manos a la obra dedica un poco de tiempo y visualiza mentalmente las personas más exitosas del mundo lo hacen úneteles se recibe lo que se espera por lo general recibimos lo que esperamos de la vida el tenista piensa si no me cuelgo mi patita de conejo voy a perder y está en lo cierto pero no es la garrita peluda la que tiene poder sino la mente del jugador lo mismo sucede con los gatos negros los viernes 13 y el hecho de pasar por debajo de unas escaleras si Mari considera que nadie viene a verme más que cuando la casa está hecha un desastre verá repetirse dicho patrón una y otra vez si Fred su marido afirma que le da gripe una vez al año puedes estar seguro de que así le ocurrirá asimismo si Fred considera que siempre que me sobra un poco de dinero surge un gasto inesperado y me quedo sin nada siempre quedará sin nada los doctores advierten que sus pacientes tienden a curarse más en función de sus propias expectativas que de lo que sugiere la prognosis el doctor Carl Simonton en su experiencia con pacientes de cáncer en los Estados Unidos ha hecho esencial hincapié en que las recuperaciones de los pacientes en repetidas ocasiones es reflejo de sus propias expectativas aquel que se queja la gente siempre me ignora me trata mal se aprovecha de mí será maltratado por la vida quien piensa la gente siempre me trata bien recibe un buen trato en síntesis ¿qué significa todo esto? significa que nosotros estamos al mando tú decides lo que piensas tú decides qué poner en tu mente y por tanto determinas lo que recibes a cambio intenta conocer personas realmente felices no es fácil hallarlas trata de encontrar personas que vivan vidas miserables y anhelen que la vida se torne maravillosa tampoco se desencuentra fácilmente la vida nos depara en buena medida lo que de ella esperemos la ley de atracción alguna vez te has puesto a pensar en cierta persona a quien no has visto durante meses y te topas con ella justamente esa mañana ¿te ha sucedido que el día que le escribes a un amigo que no has visto desde hace mucho tiempo recibes una carta de él? ¿has encendido la radio y escuchas la vieja canción que estabas tarareando justo en ese instante? ¿alguna vez te has visto en la casa o en el empleo que soñaste años atrás? todo esto se debe simplemente a un esfuerzo consciente algunas personas califican de coincidencia este tipo de situaciones yo creo que se trata de un principio operativo más poderoso tu mente es un imán y atraes aquello en lo que pienses los mismos principios de magnetismo y atracción que se presentan en el mundo físico operan en el plano invisible cuando me lo dijeron por primera vez pensé que estupidez como puede ser que mi mente atraiga cosas o las provoque sin embargo consideré que valía la pena averiguar si otros avalaban esa misma teoría si acaso era verdad que nuestra mente atrae cosas yo quería comprobarlo adquirí diversos libros sobre la mente científicos metafísicos espirituales y algunos que ofrecían métodos para lograr el éxito para mi sorpresa todos llegaban a conclusiones similares con respecto de la naturaleza magnética de la mente humana pensé que debía tratarse de una coincidencia de modo que compré más libros y más y más consulté cerca de 200 eran obras de autores diversos de todas partes del mundo y de muy variada afiliación religiosa y filosófica todas decían básicamente lo mismo atraes lo que albergas en tu mente tu mente es un imán empecé a sospechar que después de todo era posible que hubiera fondo en el asunto me puse a practicar con la mente tal como me lo recomendaban los libros y entonces realmente quedé convencido en la actualidad imparto seminarios sobre el uso correcto de la mente en los que mis alumnos aprenden a sacar provecho de sus pensamientos presta oídos a los triunfadores una de las primeras cosas que descubrí acerca de las leyes de atracción y el milagro de la mente es que todas las personas con éxito ya conocen estos principios cuando les anunciaba algunos de mis más recientes descubrimientos solían responder yo estaba utilizando este método hace muchos años también descubrí que las personas infelices no creen que estos principios puedan servirle para beneficio personal preferí escuchar a los individuos felices podrían escribirse volúmenes enteros de lo que diversos autores han dicho sobre el poder creativo de la mente pero en aras de la brevedad me limitaré a unas cuantas citas en el bestseller clásico piensa y vuelve a ser rico napoleon hill escribe lo siguiente nuestros cerebros se magnetizan con los pensamientos dominantes que albergamos en la mente y por medio de procesos que nadie conoce estos magnetos atraen las fuerzas personales y circunstancias que armonizan con dichos pensamientos dominantes en su obra piensa como hombre James Salem señala el hombre tarde o temprano se da cuenta que él es el labrador de su propia alma el responsable de su vida también descubre interiormente las leyes del pensamiento y comprende cada vez con mayor exactitud que las fuerzas del pensamiento intervienen en la edificación de su carácter circunstancias y destino después agrega el hecho de que el pensamiento crea circunstancias es sabido por todo el hombre que durante un periodo de tiempo ha practicado el control de sí mismo en la magia de creer Claude Bristol habla del poder de atracción que tiene la mente nuestras ideas que evocan temor atraen problemas con la misma eficacia con que los pensamientos positivos y constructivos atraen resultados positivos de manera que sea cual fuera el tipo de pensamiento este tiende a propiciar lo que es afín a su propia naturaleza más adelante te señala lo que parece coincidencia no lo es en absoluto sino más bien es el desenlace del patrón que tú mismo empezaste a tramar con la intención de explicar el poder de atracción de la mente Bristol afirma que las ondas de radio atraviesan fácilmente la madera ladrillos aceros y otros objetos sólidos y sugiere la posibilidad de considerar de maneras semejantes la vibración del pensamiento él se hace esta pregunta si las ondas de pensamiento o lo que sea pueden elevarse a frecuencias aún más altas ¿por qué no habrían de afectar las moléculas de objetos sólidos? ahora voy a citar en torno al mismo tema a Satki Gawam autora de visualización creativa ella considera que los pensamientos y sentimientos tienen su propia energía magnética que atraen energía de la misma naturaleza según este principio todo lo que emites hacia el universo se te refleja esto significa desde un punto de vista práctico que siempre atraemos hacia nuestras vidas aquello en lo que más pensamos aquello en lo que más creemos lo que esperamos de los niveles más profundo y lo que imaginamos más vividamente Richard Bach escribió atraemos magnéticamente hacia nuestras vidas lo que albergamos en nuestros pensamientos no puede decirse que los pensamientos son nada porque en realidad los pensamientos son algo para que puedas pensarlo tiene que existir tiene que ser una cosa y como es una cosa con energía propia un pensamiento necesariamente tiene que estar sujeto a las leyes y principios como todo lo demás que existe en este planeta posiblemente si lo analizamos desde esta perspectiva resulte más fácil reconocer que la ley de atracción es tan real y poderosa como la gravedad y la electricidad la lista podría prolongarse indefinidamente mi propósito al escribir este libro es intentar ayudarte a comprender amigo lector la manera en que tu mente contribuye a generar los resultados que obtienes no pretendo que aceptes estos conceptos a ciegas sin someterlos a prueba también quiero subrayar firmemente aquí como a lo largo de todo el libro que el ejercicio del poder mental no es un sustituto de la acción más bien el adecuado uso de la mente te permitirá lograr tus metas mucho más rápido y fácilmente que de otro modo en síntesis tu mente es un magneto piensa en lo que desees y lo conseguirás imagina que tus pensamientos son nubes invisibles que se levantan para acumular resultados disciplinando tus pensamientos determinas los resultados que obtendrás se atrae lo que se teme como las cosas que más amamos y las que más tenemos tienden a ocupar nuestro pensamiento gran parte del tiempo atraemos justamente esas cosas ¿alguna vez has echado a perder completamente una nueva muda de ropa la primera vez que te la pusiste? justo cuando pensabas no quiero ensuciar esta camisa nueva tan bonita tu bolígrafo empieza a chorrear tinta dentro del bolsillo superior ¿cuántas veces alguien dice en los últimos siete años que tuve mi carcacha no le hice ni un rasguño bastó que me entregaran mi auto nuevo y empezaron a chocarme antes mencioné a cierta dama que sufrió cinco accidentes en siete años al final se dio cuenta de que había albergado temores a tal extremo que atrajo lo que deseaba incluso si pensamos no quiero que pase X cosa gravitaremos justamente hacia eso nuestra mente no puede desplazarse en sentido negativo con respecto a las cosas no puede más que moverse hacia ellas ello explica por qué de un niño cuando entraba a hurtadillas a la cocina tomaba una docena descomunal de galletas y salía como todo un sigilo te pescaban de pronto aparecía tu padre de la nada tu pensamiento dominante era voy a coger unas galletas y espero que no me descubran porque me envía muy mal y zas te atraparon puede haberte sucedido que al salir con tu nueva pareja pensaras que pena si de pronto apareciera mi exnovia no hace falta decirlo y sucede alguna vez se te ha ocurrido pensar en vísperas de un evento especial o de una fiesta espero a no enfermarme porque esto no me lo quiero perder y al final resultó que te enfermaste y te lo perdiste no es cierto es fascinantemente como opera la mente recientemente en una revista se publicó un artículo acerca de un habitante de nueva york de nombre pitt torres quien había sufrido 15 asaltos desde 1968 sobra decir que no se trata de un récord muy envidiable aunque pitt afirma que él no hace nada para propiciar esos ataques de hecho contribuye a atraer su desgracia su pasión son las películas de horror todo su tiempo libre lo dedica a saturarse de apuñalamientos asaltos y robos impregna su mente de historias de terror evidentemente le gusta asustarse y después se pregunta por qué la vida en las calles de nueva york es una interminable historia de horror este principio se manifiesta en la pobreza y en la mala salud si no paramos de comentar pensar y leer acerca de cosas malas gravitaremos subconscientemente o peor aún conscientemente hacia ellas la gente exitosa se desplaza hacia el éxito los fracasados tratan de escapar al fracaso es más importante principio mental que puede transformar a los perdedores en triunfadores es concentrarse en lo que uno quiere sería bastante absurdo ir a la tienda de la esquina y decirle al vendedor no quiero leche no quiero mantequilla y no quiero queso y suponer que regresaremos a la casa con toda la comida sin embargo la mayoría de la gente se tambalea por la vida quejándose de lo que carece y hablando de lo que quiere evitar ese es un callejón sin salida tenemos que concentrarnos en lo que queremos al abundar en este tema descubrimos el principio llamado miedo a las pérdidas cuando tememos perder algo nos colocamos en posición de perderlo esto se aplica a esposos novios carteras raquetas de tenis y autoestéreos de cuando en cuando nos enteramos de los periódicos de las personas que frecuentemente sufren asaltos en sus domicilios a pesar de cerrojos sistemas de alarma cadenas y pastores alemanes sus casas parecen estar abiertas de par en par para los ladrones estas leyes obran con el mismo poder en nuestras relaciones amorosas cuando tememos perder el amor de alguien de inmediato nos ponemos en peligro de perderlo sin duda aquí la moraleja es concéntrate en lo que tienes y disfrútalo no pienses en perder lo que posees enfoca tu atención en lo que realmente desees si dejas que tus temores te obsesionen estos te abrumarán en realidad el principio de atraer lo que se teme es hermoso implica el reto de enfrentar nuestros miedos y mediante de ello superarlos como podremos evolucionar si las cosas que tememos se alejan de nosotros como desarrollarnos si nunca enfrentamos lo que nos atemoriza en cuanto al temor de perder algo las leyes universales nos instan a mantenernos firmes si pensamos que cierta pérdida nos arruinaría la vida y nos obsesionamos con esa idea quizás las leyes universales nos demuestran que podemos vivir perfectamente sin aquello que tanto tememos perder si consideras que la vida no tiene sentido sin un automóvil último modelo probablemente tendrás que experimentar lo que se siente vivir sin él si tu actitud es disfruto mi auto pero puedo ser igualmente feliz sin él es esperarse que lo conservarás todo el tiempo que desees las circunstancias nos ayudan a aprender y a fortalecernos debemos disfrutar lo que tenemos y vivir el presente temer pérdidas no es vivir en el presente temer pérdidas es vivir en el futuro los temores desaparecen al enfrentarlos otro principio fascinante es que cuando finalmente desarrollamos el valor necesario para enfrentar un problema con frecuencia este desaparece en cuanto hacemos acopio de valor para realizar una difícil llamada telefónica suele suceder que de pronto desaparece la necesidad de hacerla sufrimos semanas enteras pensando que tenemos que despedir a la secretaria y cuando finalmente se lo comunicamos resulta que ella estaba ansiosa por irse naturalmente las cosas no siempre se presentan de esta manera y en ocasiones es necesario enfrentar la situación con toda su consecuencia seguramente alguna vez te has visto en la necesidad de hacer algo que te apareciera difícil o particularmente bochornoso sin embargo al momento de llevarlo a cabo advertiste que no era ni la mitad de terrible de lo que habías pensado ¿cuántas veces has notado que pensar en alguna actividad es mucho más doloroso que realmente llevarla a cabo? el poder de la palabra determinarás a sí mismo una cosa y te seré firme palabra de Job 22 28 nuestras palabras determinan lo que recibimos así como los pensamientos afectan nuestra circunstancia también la palabra nuestra palabra forja nuestra actitud y determinan lo que habremos de atraer y experimentar cuando nos interesamos seriamente en ser felices tenemos cuidado al hablar porque así lo hemos decidido hablamos positivamente sobre nosotros mismos y evitamos sobrefajarnos no se trata de imaginar que uno es perfecto sino de integrar uno de los elementos que nos hace tomar conciencia de que no es posible sentirse bien con uno mismo si no dejamos de quejarnos de nuestra propia persona del trabajo de los amigos de los parientes y de todo aquello que los rodea hace poco me visitó un individuo quien me dijo estoy harto de sentirme infeliz y deprimido estoy harto de ser una carga para mi familia quiero ser feliz que tengo que hacer para ser feliz lo primero que debes de hacer le respondí es limitarte a abrir la boca solo cuando tengas algo positivo o constructivo que decir te encantará el cambio y también a tu familia lo vi una semana más tarde y aún continuaba afligido quisiera ser feliz y no lo soy me comentó como puedo lograrlo la semana pasada te di mi mejor consejo amigo yo le contesté sin embargo sigo sin estar feliz me insistió bien lo que sé le dije y la razón es que todavía no has tomado el asunto con la suficiente seriedad serás feliz cuando en verdad te lo propongas ignoro si habrá captado el mensaje tiene que reconocer que nadie más que él mismo es responsable de su palabra llegado el momento también tendrá que asumir la responsabilidad de sus pensamientos tendrá que considerar muy seriamente qué tipo de pensamiento debe albergar en su mente es muy simple cuando una persona verdaderamente está harta de ser infeliz modificará su actitud cambiará su manera de hablar se requiere disciplina y esfuerzo pero el asunto es simple disciplinarnos para controlar lo que decimos y pensemos exige que nos diferenciemos de la muchedumbre tal es la naturaleza de la excelencia algunas personas asumen en la siguiente actitud haré lo que sea por ser feliz siempre y cuando no tenga que cambiar nada de mí mismo esa no es la clase de compromiso que se debe adaptar para una mejora sustancial con frecuencia la cuestión de la salud mental se torna injustificadamente compleja el paciente acude al doctor o al psiquiatra para que le pongan una etiqueta a su problema de ahí en adelante dispone de algo a quien culpar su problema ahora cuenta con un monstruo casi con su vida su enfermedad es posible que el paciente haya tenido muchos traumas dolores y frustraciones hasta ese momento sin duda merece nuestro afecto y comprensión sin embargo lo más amable que uno pueda hacer por él es ayudarle a reconocer su propia responsabilidad el meollo del asunto sigue siendo ¿qué hará esta persona a partir de mañana para volverse feliz? las palabras afectan nuestro poder personal las palabras que empleamos se filtran constantemente en nuestro subconsciente y se convierten en parte de nuestro carácter y de nuestra persona ellas revelan a los demás con exactitud que tanta es nuestra seriedad y nuestro compromiso por obtener resultados positivos algunas palabras suelen minar nuestro progreso siempre que utilizamos la palabra tratar damos a entender que no tenemos el control de la situación si vas a tratar de hacerlo bien en el trabajo o a tratar de llegar a tiempo o a tratar de ser feliz estás suponiendo que quizás lo hagas o quizás no sustituir la palabra tratar por una afirmación categórica implica un reto y nos acarrea mejores resultados puede parecer de detallito pero son importantes para forjar la impresión que causamos en los demás y en nosotros mismos la expresión no puedo también menoscaba nuestro poder personal decir simplemente no en lugar de no puedo suele ser más exacto por ejemplo señalar no te veré mañana indica que tienes el control de la situación y que has tomado una decisión no voy a aprender nada implica que no estás preparado para hacer el esfuerzo necesario pero podrías hacerlo si en verdad en verdad lo desearas las palabras afectan nuestra memoria muchas personas insisten en su pésima memoria y que tal es en realidad la memoria de dichas personas pésima se recibe lo que se espera y nuestras palabras afectan nuestro desempeño con respecto a la memoria los investigadores afirman que en realidad jamás olvidamos algo tenemos toda la información en la mente el problema es evocarlo ello explica por qué de pronto olvidamos el nombre de una persona y lo recordamos al día siguiente el nombre no huyó de la mente y regresó 24 horas más tarde estuvo ahí todo el tiempo pero al principio no podíamos evocarlo las palabras afectan el subconsciente y la memoria está estrechamente ligada a este si de manera constante alimentas tu subconsciente con el programa recuerdo las cosas notarás que tu capacidad de evocación aumenta drásticamente afirmaciones una afirmación es un pensamiento positivo que evocamos repetidamente utilizar afirmaciones te permite elegir pensamientos de calidad e implantarlos en tu subconsciente para sentirte y actuar mejor supongamos que vas manejando por una carretera y tienes un dolor de cabeza insoportable he aquí la oportunidad de combinar el poder de la palabra con el poder del pensamiento tienes que repetir continuamente la siguiente frase siento la cabeza de maravilla siento la cabeza de maravilla siento la cabeza de maravilla en cuanto empieces a decirlo una vocecita interior responderá no mientas viejo la verdad es que te sientes de lo peor sin embargo si persisten las afirmaciones positivas estas se arraigaran en tu subconsciente con toda seguridad empezarás a sentirte mejor y probablemente media hora después se te ocurrirá pensar hace un rato me dolía la cabeza pero ya se me quitó el dolor serían las afirmaciones o fue solo una casualidad puedes servirte de las afirmaciones para lograr resultados positivos en muchas de tus actividades por ejemplo en la cancha de tenis puedes repetir una y otra vez voy a jugar bien voy a jugar bien prepárense voy a jugar bien aquí estoy yo voy a jugar bien en tus relaciones personales la gente siempre me trata con afecto y respeto yo también trato a la gente con afecto y respeto en tu actitud mental voy mejorando todos los días en todas las áreas voy mejorando todos los días en todas las áreas para tu prosperidad me siento sano me siento bien y soy una persona próspera me siento sano me siento bien y soy una persona próspera las posibilidades las posibilidades son interminables utilizar las afirmaciones no quiere decir que ya no tengas las obligaciones de esforzarte para obtener una mejor situación las afirmaciones son atajos para condicionar tu mente y obtener lo que deseas si decides integrarlas a tu vida diaria advertirás que son herramientas sencillas y poderosa demasiado sencilla para decir verdad puesto que no son complicadas quizá piensa yo no voy a hacer esa bobada infantil el resultado será que dentro de un año seguirás sufriendo dolores de cabeza sin emplear tu mente al máximo como hemos señalado antes tú tienes la decisión existen ciertas reglas que debemos tener presentes al momento de usar las afirmaciones en primer lugar como dijimos anteriormente tu mente siempre se mueve hacia lo que piensas por lo tanto si preparas una afirmación tal como no discutiré con mi marido o no soy enfermera o no soy enfermera los resultados dejarán mucho que desear tu mente seguirá desplazándose exactamente hacia lo que no quieres así muchos individuos hablan todo el tiempo sobre lo que no desean y después se preguntan por qué eso es precisamente lo que siempre les sucede recuerdo recuerdo que en el colegio algunos profesores nos hacían escribir a mí y a mis compañeros frases como no hablaré en clase no llegaré tarde y no arrojaré cosas al profesor no se daban cuenta que a través de esas negaciones gramaticales propiciaban la mala conducta cuando recuerdo cómo nos comportábamos en clase pienso vaya que si la propiciaban el segundo principio que debe tenerse presente en cuanto a las afirmaciones es que éstas son mucho más efectivas cuando se repiten en voz alta o cuando se escriben si solamente las piensas tu mente tiende a vagar hacia otras cosas como por ejemplo ¿qué habrá de cenar? o si no ¿a dónde andaran los niños? decirlas en voz alta o escribirla mantienen a tu mente concentrada en ellas además al hablar o escribir involucras otros sentidos físicos y por lo tanto el efecto es más poderoso el tercer aspecto que tienes que tener en mente es que la repetición es importante si deseas reestructurar el sistema de creencias que has conservado durante 20 años hará falta perseverancia no esperes dar vuelta al curso de tu vida con solo repetir 6 veces realmente soy muy feliz realmente soy muy feliz en síntesis las palabras que empleemos afectan nuestra manera de pensar y de sentir nuestros sentimientos influyen sobre lo que decimos y pensamos he aquí el triángulo de la victoria cuando nos sentimos deprimidos resulta mucho más fácil modificar lo que decimos que lo que pensamos y sentimos en muy poco tiempo nuestras palabras empezarán a surtir un efecto positivo sobre nuestros pensamientos y sentimientos así se rompe el triángulo vicioso y empezamos a sentirnos mejor con respecto a la situación gratitud recuerdo que de niño me aconsejaban mostrarme agradecido por las cosas buenas de que gozaba mi madre nos pedía que rezáramos y diéramos gracias por el amor de nuestros padres por la abundancia de alimentos por tener un lecho tibio por nuestros hermanos y hermanas por nuestra buena salud y por todas las demás cosas que debamos por seguras incluso recuerdo que en ciertas ocasiones me despachaban a dormir con papel y lápiz para elaborar una lista de las cosas por las que debía sentirme agradecido esto invariablemente ocurría después de alguna de mis rabietas a través de las cuales me quejaba de los horrores del mundo y de que yo jamás salía con la mía años más tarde advertí que una actitud agradecida también surte de efecto a nivel mundano al descubrir cómo opera la mente y advertir que la vida suele depararnos lo que pensamos y que tendemos a recibir lo que subconscientemente esperamos pensé que para seguir teniendo buena suerte necesitaba sentirme afortunado es absolutamente indispensable dar gracias a Dios por lo que tenemos debemos estar conscientes de todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido sobre esta base es que debemos intentar explicar por qué la mente actúa como un imán y por qué gravitamos hacia aquello que pensamos si Fred no deja de comentar que nada le sale bien que nunca le alcanzará el dinero que nadie lo quiere que siempre le tocan los trabajos desagradables y que la vida es una desdicha continuará atrayendo más calamidades a nivel consciente hará caso omiso de las oportunidades que se le presenten rehusará las ofertas de ayuda y continuará proyectándose hacia la banca rota económica y emocional a nivel subconsciente rechazará las oportunidades y atraerá desgracia tras desgracia para comprobar que la vida se desarrolla justamente como esperaba desde su punto de vista nada puede salir bien ni tampoco puede formar un patrimonio por lo cual el mismo procurará crearse una vida acorde con un sistema de creencias quien piensa constantemente en lo que le falta tiende a recibir cada vez menos de lo que desea también he advertido que quienes gozan de la más bella amistad son quienes más la valoran las personas que viven activamente y con plenitud son las que todo el tiempo se alegran por lo que la vida les ha otorgado parecería que en muchos casos la sociedad nos condiciona a ver el lado negativo de la vida si 10 cosas marchan bien y una marcha mal tenemos a fijarnos en esta última cuando alguno de nuestros hijos responde correctamente 11 de 20 preguntas en un examen de matemáticas no nos interesa las 11 respuestas correctas sino las 9 equivocaciones cuando nos duele la cabeza no decimos me siento bien del pecho del estómago de las piernas y los brazos decimos siempre me duele la cabeza nos molesta la mancha del lápiz labial en la camisa y no nos alegramos que el 99% de la misma esta esté limpia demasiadas personas opinan que ser realista y racional significa atender solamente los defectos en síntesis una actitud de agradecimiento es garantía de que nuestra atención se dirige hacia lo que queremos si nos visualizamos en una vida de abundancia y de prosperidad y damos gracia por lo que tenemos muchas otras cosas buenas llegarán a nuestra vida cada vez y mucho más frecuentemente las oportunidades saldrán a su encuentro se trata de un mecanismo maravilloso ¿qué tal si funcionara al revés? ¿que mientras más nos quejáramos y menos hiciéramos más recibiéramos? alguien dijo en alguna ocasión si te sientes infeliz por todo lo que quisieras tener y no tienes piensa en todo lo que no tienes y que no quisieras tener todo tiene su lado positivo en síntesis general tu mente es un magneto piensa en lo que deseas y lo conseguirás imagina que tu pensamiento son nubes invisibles que se levantan para acumular resultados disciplinando tus pensamientos determinas los resultados que obtendrás que así sea editado por Albert Lennon Productions 5 claves para aprender a reírse de uno mismo aprender a reírse de uno mismo es el camino más sencillo hacia la paz interior también hacia la resiliencia y la bondad no es tan fácil como parece ni se trata de una capacidad que nazca de la noche a la mañana solo los más evolucionados o los más afortunados lo consiguen para aprender a reírse de uno mismo es necesario haber alcanzado un buen nivel de autoconocimiento pero sobre todo un elevado grado de auto aceptación si se tiene la fortuna de haber crecido en un ambiente que facilitaba esas capacidades maravilloso si no es necesario realizar un trabajo diario para adquirirlas o acrecentarlas vivimos en una sociedad en donde todos juzgan a todos y lo hacen muchas veces sin ningún tacto esto es fruto de la inseguridad colectiva sin embargo a una buena cantidad de personas les asustan esos juicios aprender a reírse de uno mismo es una vía para independizarse de la opinión de los demás ¿cómo lograrlo? aquí hay algunas claves felices los que saben reírse de sí mismos porque nunca terminarán de divertirse santo tomás moro 1 compagina el ser y el querer ser una cosa es lo que somos y otra lo que quisiéramos ser parece algo muy claro pero a veces no lo es tanto con frecuencia confundimos ambos aspectos esto sucede especialmente si nos han inculcado un deber ser muy rígido razón por la cual no distinguimos entre la realidad y las expectativas que nos formamos cuando esto ocurre es como si siempre estuviéramos en deuda ese querer ser y deber ser nos impide apreciar y valorar lo que somos por ejemplo somos de estatura baja pero hemos escuchado tantas burlas o mensajes en contra de los bajitos que al final despreciamos esa característica nuestra nos intimidamos con los altos o nos ponemos unos aterradores tacones para camuflarnos en lugar de aprovechar todas aquellas situaciones en las que venir en envase más pequeño es una ventaja o reírnos de la estatura cuando ni de puntillas alcanzamos 2. Desarrolla la inteligencia egoísta para aprender a reírse de uno mismo se necesita bajar el volumen al narcisismo y subírselo al egoísmo sano el narcisismo tiene que ver con el sentimiento de orgullo personal el egoísmo sano con buscar el bien y el beneficio para uno mismo antes que para otros cuando se tiene un sentimiento de orgullo personal muy alto resulta muy difícil aprender a reírse de uno mismo en esos casos hay un deseo de ser el mejor el más bonito el más inteligente como se trata de un deseo imposible lo que prima es la frustración en cambio al analizar las situaciones de forma egoísta nos aceptamos como personas incompletas que deben ante todo ser fieles a sí mismas y resulta más fácil reírnos de nuestros errores o de nuestras fallas sin tomar en cuenta si quedamos bien o mal con otros ahora bien hablamos del egoísmo sano 3. juzgarse con bondad para aprender a reírse de uno mismo a veces somos unos jueces implacables de nosotros mismos nos evaluamos con severidad no aceptamos nuestros errores y nos fustigamos por ellos y muchas veces terminamos exigiéndonos más de lo que podemos dar para aprender a reírse de uno mismo es necesario que antes aprendamos a mirarnos con benevolencia esto supone entender que somos seres falibles incompletos o inacabados que hacer decir o pensar erróneamente no es un grave picado sino una debilidad que nos hace más humanos y una oportunidad para mejorar y seguir creciendo 4. aprende a ser tu propio cómplice si uno no cuenta con uno mismo no cuenta con nadie en lugar de tener una voz interior severa e inflexible deberíamos cultivar otra que sea de apoyo hacer esfuerzos por perdonarnos en lugar de culparnos automotivarnos en lugar de condenarnos apreciarnos en lugar de regañarnos quien sabe apoyarse a sí mismo no se vuelve más descuidado o negligente ser excesivamente severo con uno mismo solo conduce a nutrir el malestar emocional en cambio volverse más flexible y amigable lleva a un mayor equilibrio a una mejor relación con uno mismo 5. ejercitar la risa es bueno buscar la ocasión de reír diariamente la risa es magnífica para la salud emocional pero además nos ayuda a ser menos psicorrígidos facilita ese proceso de tomarnos la vida menos a pecho y permitir que todo fluya más espontáneamente al final todo ello nos conduce a sentirnos mejor con nosotros mismos aprender a reírse de uno mismo es fundamental para alcanzar y mantener la salud mental también facilita mucho el desempeño social cuando logramos entender que los sentimientos de orgullo o de soberbia solo están ahí para estorbarnos damos un gran paso la humildad en cambio nos hace menos sensibles a las críticas a las burlas y a las opiniones de los demás ¿y tú? ¿te ríes de ti mismo? de Albert Lennon Video Editions para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!